Un nuevo contacto informativo porque se genera ahora noticia directamente en la sede de la Fiscalía General de la República. Vamos a escuchar de inmediato envío directo al Fiscal General de la República, Tarek William Saad, Fiscal. Feliz mañana, adelante. Buenos días, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela. El día de hoy, viernes, el Ministerio Público, en su trabajo sin descanso, las 24 horas, siempre pendientes de todas las tramas que puedan afectar la economía nacional, afectar los derechos humanos, afectar la paz republicana. Y al mismo tiempo, actuar de manera proporcional, de manera institucional, con justicia, para resarcir todos esos daños. Hoy hemos querido públicamente hacer visible el tema de la justicia, del castigo, de la sanción, al contrabando del oro, a la gravísima circunstancia en donde, no solamente desde el Estado de Bolívar, sino desde toda circunstancia fuera de Venezuela, también se pretende dañar la economía venezolana, haciendo de este ilícito tan grave una manera cotidiana de vivir. Yo quiero rápidamente explicar que el contrabando de oro implica un daño muy grave a nuestra economía nacional. Mucha gente siempre a veces visualiza el tema, por ejemplo, el tráfico de drogas, o el daño que pudieran hacerle algunos desfalcadores a nuestra industria, vamos a decir, más importante, como PDVSA, y pudiera obviarse a veces este tipo de ilícito que nosotros queremos públicamente reseñar, para que haya conciencia nacional sobre este tema. En tal sentido, yo quiero destacar que es un mineral estratégico que sirve como reserva monetaria, no solamente como lo que pudiera observarse de forma natural, el oro como un hecho valioso, lujoso, etc. Permite, entonces, siendo una reserva monetaria, que se ha utilizado en transacciones internacionales, algo que hoy en día, debido al bloqueo impuesto por los Estados Unidos, es de vital importancia para el Estado venezolano. Así que quienes trafiquen con el oro se convierten prácticamente en enemigo número uno de la patria venezolana. El Ministerio Público, en tal sentido, ha venido luchando contra el contrabando de oro desde el inicio de nuestra gestión, en aras de garantizar que estas riquezas sean vendidas al Banco Central y utilizadas para el desarrollo del país. En tal sentido, hoy anunciamos algo muy importante, el desmantelamiento de una mafia de contrabando de oro que extraía este mineral hacia República Dominicana. Este grupo es dirigido por Roberto Antonio Espejo Camacho, quien tiene orden de aprehensión emanada de este Ministerio Público y por los delitos de tráfico de material estratégico y contrabando agravado. Quiero destacar que Espejo Camacho está vinculado con tres ciudadanos venezolanos detenidos en junio en República Dominicana, tratando de trasladar en una avioneta un millón trescientos setenta y ocho mil dólares hacia Venezuela. Los detenidos son el piloto Claudio Dijénova Fistarol y los pasajeros Estela Gómez de Rodríguez y Jonathan Mata Figueroa. Adicionalmente, días después fueron detenidos Estefanía Belinda Monroy, Prombal, Michel Enrique Jerez Córdoba y Carlos Julio González Lozada, junto a dos dominicanos. Igualmente, quiero destacar que esta investigación que adelanta el Ministerio Público se logró establecer que Roberto Antonio Espejo Camacho era quien financiaba estos vuelos, los utilizaba para extraer oro del territorio nacional y comercializarlo de manera ilegal, como dije inicialmente, en este caso en República Dominicana. Otros destinos han sido Aruba, Curazao y Islas del Caribe, como Trinidad, etc. Lo que explica entonces el dinero incautado. Ese dinero incautado, repito, aproximadamente casi dos millones de dólares, fue producto de esta venta ilícita de nuestro oro que le pertenece a toda, vamos a decir así, la República, a toda la sociedad venezolana. De igual modo, se logró determinar la vinculación del ciudadano César Leonel Díaz González, representante legal de la empresa Transporte Aéreo del Sur, que es dueña de dos de las aeronaves que eran utilizadas de manera habitual por los ciudadanos Michel, Enrique, Jerez Córdoba y Roberto Antonio Espejo Camacho para viajar a República Dominicana a comercializar de manera ilegal el oro. Vean ustedes que este modo grande es similar al que usan los narcotraficantes para, repito, el tráfico de droga. Se estableció que César Leonel Díaz González realizó también múltiples viajes hacia Isla del Caribe, destino considerado como parte de la ruta del contrabando del oro. Las investigaciones han demostrado que los investigados son representantes legales de múltiples empresas a nivel nacional. Siempre aparece la misma trama, tanto en hechos de corrupción como de narcotráfico. La instauración, la fundación de empresas de maletín para cometer esta fechoría. Igualmente, destacamos que todas estas empresas de maletín relacionadas entre sí se desprende que han sido utilizadas para ser fachadas como, digamos, empresas de maletín para legitimar capitales obtenidos productos de este delito. Acciones emanadas por el Ministerio Público. Se han librado, como dije, siete órdenes de allanamiento, la incautación de cuatro aeronaves de uso privado que eran utilizadas por este grupo delictivo, por esta mafia delictiva. Se ha solicitado orden de aprehensión en contra de César Leónel Díaz González, Roberto Antonio Espejo Camacho y seis venezolanos que están detenidos en República Dominicana que deben estar aquí en Venezuela pagando por este grave delito que tiene que ser la sanción ejemplar para que agarren mínimo todos aquellos que consideran o creen que pueden traficar con el oro venezolano, contrabandearlo y impunemente ganar estas riquezas de forma ilícita. Repito, similar a como hacen los narcotraficantes, los que trafican con droga, con cocaína, con marihuana. Igualmente, hemos dictado la prohibición de enajenar y grabar bienes, bloqueo e inmovilización de instrumentos bancarios a estos ciudadanos. Igualmente, comunicamos que hemos iniciado el proceso de extradición de estos delincuentes que están hoy detenidos en la República Dominicana. Quiero agregar un caso reciente para tenerlo de referencia, el caso Valesillo. También queremos informar que entre marzo y mayo fueron detenidas siete personas vinculadas a la empresa Corporación AU, la cual se dedicaba también al tráfico y comercio ilegal del oro, en vinculación con otras 18 personas de los mismos dueños. Calculemos entonces cómo esta gente se mimetiza, pero ya hay una línea central del Ministerio Público de actuar de manera férrea contra estos delincuentes, repito, que le están haciendo un grave daño a la economía nacional. En aquel momento, quiero destacar como referente inmediato, fueron detenidos de esta banda, del señor Domingo Valesillo, un capo del oro, César Adrúbal Valesillo Pérez, Judith Josefina Lara Moreno, Benetza Josefina Leonet Jiménez, Melvi José Romero Ramírez, Julio César Ruiz Romero, Juan Sebastián García Villegas y Javier José Herrera, ciudadanos ya acusados por los delitos de tráfico ilícito y comercio de material estratégico, legitimación de capitales, porque utilizan también, vean esto, luego que comercializan ilegalmente el oro, empiezan a aparecer joyerías de la nada. Se convierten ahora en dueños de joyerías, unas personas cuyos, vamos a decir así, orígenes no tienen vinculación a esto, empiezan a vender ese oro ilegal, comercializado de manera ilegal. Asociación para delinquir, y adicionalmente a cuatro de ellos se les imputó posesión ilícita de armas de fuego y tenencia excesiva de municiones. El máximo líder, como dije, de este grupo es Domingo Ramón Valesillo Pérez, prófugo de la justicia. Igualmente, ya para terminar, recordemos la operación de largo alcance manos de metal. En estos casos se suman las órdenes de aprehensión emitidas en noviembre del pasado contra el zar del oro del Callao, Eduardo Enrique González Mejía, dueño de la empresa Molino La Vanguardia, y su cómplice, y giño Alfredo Benítez Mendoza, quien fuera jefe de la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera. En total, por caso de contrabando del oro, vean esto, que refleja la línea del Estado venezolano en su conjunto, Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ciudadano. Se han librado 32 órdenes de aprehensión por ejecutar, se encuentran detenidas nueve personas, se han presentado 12 acusaciones, y hay 426 cuentas bloqueadas de personas naturales y jurídicas, y 45 vehículos retenidos. Hasta ahora, hasta esta fecha, una persona condenada que ha admitido los hechos. El contrabando del oro, ya para terminar esta conclusión que concientiza a todos, es una actividad criminal de altísima gravedad, que daña la economía del país, que busca destruirla a nivel inimaginable, puesto como dije, el oro también se utiliza como una moneda cambiaria en mercados internacionales, comparable, repito, a los peores delitos, crímenes de lesa humanidad, tráfico de drogas. Es controlado por mafiosos, por capos, que disfrazan su actividad ilícita mediante empresas de maletín, y en este sentido, pues, hemos querido visibilizar ante la opinión pública nacional e internacional este flagelo que hace daño al pueblo de Venezuela y que de manera valiente y gallarda a todo nuestro equipo en el Ministerio Público seguirá actuando. Muchas gracias.